¿Te gusta bailar? Te quiero invitar a la academia Leras y Kids Para niños como tú y niñas como yo De 6 a 12 años Las clases son los lunes y miércoles De 3 a 4 y media Dile a tus papás que te traerán Y aprende a bailar Hip Hop, Jazz y Gimnasia Aquí te esperamos Recuerda la academia Legacy Kids